Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, yo soy Mia Rodríguez y esto es COVID-19. El coronavirus son una familia de virus el cual fue descubierto en la década de los años 60 y su origen aún es desconocido y sus diferentes tipos provocan distintas enfermedades desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio grave, una forma grave de neumonía. Una gran cantidad de los coronavirus no son peligrosos y son tratados de forma eficaz, pero la mayoría de las personas lo contraen en algún momento de su vida. Un coronavirus generalmente durante su infancia, estos son más frecuentes en otoño o invierno. En otoño o invierno se pueden adquirir en cualquier época del año. Coronavirus, el nombre se debe al parecido a una corona. Se trata de un tipo de virus presente tanto en humanos como en animales. En los últimos años se han tenido tres brotes epidémicos más importantes causados por el coronavirus. El SARS-CoV relacionado con el síndrome respiratorio agudo y grave, este se inició en noviembre del año 2002 en China y el cual afectó a más de 8.000 personas en 37 países y provocó más de 700 muertos. Y en la tasa de mortalidad está cifrada en un 10% aproximadamente. MERS-CoV, este coronavirus también es el causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio. Este fue detectado por primera vez en el año 2012 en Arabia Saudita y el cual fue informado hasta octubre del 2019. Y se notificaron más de 2.400 casos de infección en distintos países con más de 800 muertes y es por eso que este tiene el 35% aproximado. El COVID-19 confirmado a finales de diciembre del 2019 se le notificaron los casos de un nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan, China. Y en ese momento se comenzó a dar el goteo de nuevas infecciones del virus SARS-CoV-2 y el cual inicialmente llamado 2019-CoV, el que provoca el COVID-19. Y este inició el contagio continuo de persona a persona y se ven declarados los casos de neumonía de Wuhan, la cual ya superó con creces la epidemia de SARS-CoV, pero la tasa de letalidad es más baja. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha declarado situación de pandemia y hay personas infectadas en todos los países del mundo. Y los profesionales insisten en la necesidad de seguir las medidas de seguridad preventivas para evitar el contagio y la alarma social. Su contagio es a través de humanos cuando la persona está infectada y tose o estornuda o habla frente a una persona sana. También los murciélagos son los animales portadores del COVID-19, así que a tomar medidas de protección y apoyar en todo a los encargados de la salud. Bueno mi gente, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el nuevo video. Espero me regales un like, me lo compartas y si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte y a activar la campanita para que cada vez que suba un video te llegue la notificación. Si el video te ha gustado, regálame un like, ayúdame a compartirlo, deja tu comentario, apóyame con tu suscripción y nos vemos en un próximo video.